Alex estudió telecomunicaciones y sistemas informáticos a través de la formación profesional dual, es decir, por las mañanas estudiaba y por las tardes trabajaba en la cooperativa Cicaucho. Yo creo que es una oportunidad inmejorable. En un año yo estoy trabajando como si fuera un trabajador normal y al final aprendes mucho, te dejan hacer muchas cosas. Cuando terminó de estudiar, siguió trabajando en el mismo sitio unos meses más. Y es que el 70% de los que estudian FP Dual encuentra trabajo al poco tiempo. Acabé y el siguiente lunes ya estaba trabajando en otra empresa porque me ofrecieron trabajo. Cicaucho lleva años contratando a estos jóvenes que estudian y trabajan a la vez. Lo valoran muy positivamente. Es un proceso en el cual los vamos conociendo, los chavones van adquiriendo competencias y aporta mucho valor a la empresa, de verdad. Con FEVASC y el gobierno vasco quieren impulsar la formación profesional dual para dar respuesta a las necesidades que tienen las empresas vascas. Necesitamos personas en formación profesional y en el sector industrial. Y necesitamos personas en la universidad también en el ámbito industrial. Es vital para Euskadi. Un título no es seguro de trabajo. El saber hacer, el estar preparado va a ser ese seguro de trabajo. Nos fijamos mucho en la universidad, pero realmente hay muchos puestos de trabajo que necesitan profesionales formados, en áreas de conocimiento muy específicas, en la empresa industrial sobre todo como la nuestra. Y yo creo que si no apostamos por la formación profesional tendremos necesidades sin cubrir. El objetivo es que los estudiantes aprendan y se formen a través del trabajo.